Nos encontramos en el Salón de Actos de la Cooperativa Telefónica, una visita muy especial. Ha sido recibido por el gerente de la Cooperativa Telefónica, contador público Marlon Bertucci. Hablamos quién es el director provincial vinculado a Vialidad, el señor Pablo Segueso, que está en nuestra ciudad. Pablo, bienvenido, en nombre de SG Noticias, Canal 4. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto estar aquí, en San Genaro. Estamos, obviamente, con una recorrida de obras de la ruta... Bueno, primero la 91, estuvimos recorriendo el tramo que estamos ahora pavimentando, que va desde Cerodino a Totoras, y ya empezamos la segunda etapa, que va desde Totoras hasta la ruta nacional número 9. Bueno, ahora recorrer la 65 y después la 13, que tenemos la repavimentación de la ruta 13. Y en eso, bueno, contarles que la verdad estamos llevando adelante el plan vial más grande que ha tenido la repartición, vialidad provincial en su historia. Venimos avanzando, somos la provincia que más obra vial ha ejecutado en estos 18 meses de gestión. Y, bueno, estamos ya iniciando pavimentos nuevos. Por ejemplo, tenemos la construcción de 200 kilómetros de pavimentos nuevos. Hace mucho tiempo que no estamos haciendo nuevas rutas. Estamos con la construcción de nuevas rutas. Estamos con repavimentaciones como esta que ustedes han visto acá en San Genaro, o en el Trébol, o en la Ruta 15, en Armstrong, Cruz Alta, o en Totoras. Estamos con 850 kilómetros de repavimentaciones. Y, bueno, con un plan también de reparación de ruta, porque no podemos repavimentar todo al mismo tiempo. Así que hasta que llegamos con la repavimentación, con reparaciones. Así que, bueno, bien, la verdad que bien, recorriendo obras que siempre es importante. Omar, y como anfitrión de la cooperativa telefónica, con esta obra tan importante para la ciudad y para la región, el esfuerzo de 6 cooperativas de la Cooperativa Regional de Servicios, que tuvo también la firma de convenio, los pedidos de autorización a vialidad provincial, hablamos de la fibra óptica. Sí, correcto, Mario. Bueno, es una obra muy importante para nosotros, para la comunidad. Bueno, quiero agradecerle personalmente cuando lo fuimos a visitar allá por fines del año pasado, principios de enero, cuando fuimos con el proyecto, porque necesitábamos, obviamente, las autorizaciones de la Dirección Provincial de Vialidad. El ingeniero se comprometió a agilizar todas las tareas de su personal, nos puso a disposición toda su gente y la verdad que ha cumplido muy bien. Así que le agradecemos porque ha salido muy rápido todas las autorizaciones. Después, lamentablemente, el clima no nos ayudó a terminar las obras que todavía no podemos inaugurar. Pero bueno, ya es otro tema que no podemos manejar. Así que aprovecho la ocasión para agradecerle profundamente, en nombre de todo el grupo, la predisposición del organismo para con nosotros. Bueno, la verdad que, bueno, obviamente, todo lo que sea el apoyo del desarrollo tiene que estar, digamos, de nuestro lado, ¿no? Y entiendo que era un emprendimiento muy importante el que están llevando adelante de fibra óptica. Así que, obviamente, facilitar la zona de ruta, que es lo que nosotros hacemos, permitirle que puedan utilizar la zona de ruta y agilizar lo más posible los trámites, ¿no? Que a veces los estados somos un poco burocráticos o lentos, bueno, favorecer lo antes posible para que se desarrolle, ¿no? Porque muchas veces la producción o el desarrollo no pueden esperar esa burocracia. Así que apurarlo. Creo que es una provincia que tiene muchísimo potencial la nuestra. Realmente es un orgullo recorrerla constantemente y ver, bueno, la cantidad de cooperativas que hay, la cantidad de gente que se asocia para brindar servicios, que se asocia para mejorar su localidad. Y en eso, bueno, siempre lo mínimo que nos pide el gobernador es que esté el apoyo nuestro atrás para solucionar los problemas, para incentivarlos, para poder ayudarlos. Así que en ese aspecto un gusto también. Bueno, perfecto. Omar, y antes de preguntarle a Pablo sobre unas cuestiones de la región, ¿cómo estamos en la fase de ansiedad de obra óptica, de esta fibra óptica? Y, bueno, mucha, porque nosotros en nuestra proyección con el sistema radial que tenemos actualmente, íbamos a llegar bien para prestar un buen servicio a los abonados como lo veníamos haciendo hasta abril, hasta fines de abril de este año. El clima, que ya no hace falta hablar de eso porque todo lo hemos sufriendo, especialmente el productor del sector agropecuario, hizo que nos alargara ese proceso. Y, bueno, obviamente estamos con las dificultades del caso, porque obviamente la gran cantidad de abonados que tenemos y el sistema radial que no puede abastecer esa demanda, nos provoca esas molestias, ¿no? Especialmente a la gente, así que también le pedimos disculpas, pero, bueno, ya estamos muy cerca de poder terminarla, ya estamos encontrando algunas soluciones a los problemas que teníamos, así que estimamos que a fines de agosto vamos a estar inaugurando esa obra. Pablo. Donde Vialidad también es parte porque nos ha cedido su territorio, digamos, para poder enterrar la fibra. Ahora, en otro momento, o con otro estado más burocrático, Pablo, esta obra de fibra óptica podría haberse demorado o haber caído en saco roto, porque si no da la factibilidad de ruta en la provincia se complica todo. Sí, obviamente que sí. Nosotros lo que hacemos, y también lo estamos haciendo con fibra óptica, con gasoductos, es darle nuestra zona de camino, la zona de camino de Vialidad, entonces no hay que ir cruzando campos, no hay que ir haciendo diversos contratos con todos los propietarios privados para que puedan justamente atender ahí los servicios. Así que, obviamente, todo esto es el crecimiento de nuestra provincia, todo lo que hacen ustedes en la cooperativa, por supuesto que es eso. Así que, en ese aspecto, obviamente, todo el apoyo. 60 días desde la presentación del proyecto hasta la habilitación, pasaron 60, 65 días. Tiempo récord. Tiempo récord. Tiempo récord. Para cerrar, Pablo, dos cosas. Ruta 65, Díaz Monje, el camino por el momento está intransitable, es la siguiente etapa, y otra. O sea, días atrás vino otro funcionario de Vialidad, se reunieron con los productores agropecuarios, las rutas 40S, 42S, obra de limpiado para sacar la producción, obra que conectan San Genaro con Galvez, las bandurrias con barrancas, necesarias en esta parte del departamento. Sí, por supuesto que en sí. Bueno, por un lado, todo lo que es la red pavimentada, con un plan, como te he contado, muy importante, el más grande que ha tenido la repartición, y en ese aspecto, el plan, más allá de los problemas climáticos que hemos tenido, que nos ha atrasado el plan de obra, evidentemente, pero va muy bien, va muy bien. Justamente, hoy temprano estamos recorriendo un tramo del ensanche, porque se hizo ensanche y repavimentación, del tramo a Las Rosas. Estamos ya ahora avanzando con la ruta 13, hacia el límite con el departamento Belgrano y San Martín. Después, ya se instaló el obrador en el trébol para repavimentar la 13, también, hasta el límite con el departamento Belgrano. Después, la repavimentación de la 15, Amtron Cruz Alta, la repavimentación de la 91. Este mes iniciamos una obra también, que es muy perida, que es todo el enripiado, el estabilizado hasta la colonia Medici. Digo, como un proyecto hidráulico grande, muy importante, más de 80 millones de pesos para esos 22 kilómetros. Así que, bueno, el puente sobre el río Carcaraña, estamos haciendo un nuevo puente sobre el río Carcaraña y cambiando de la traza a la 26. O sea que, toda esta región realmente con mucha obra, aunque se repite, en los 19 departamentos de la provincia tenemos hombras emblemáticas. Y por otro lado, todo lo que es calzada natural, muy afectado por la emergencia hídrica. Ahí nosotros lo que tenemos es de vialidad provincial, son 248 equipos, que los damos por convenio, a comunas y municipios, y le pagamos por las tareas realizadas. O sea, si ellos realizan la tarea, le pagamos reconstrucción, repaso, borrado de huellas, lo que tengan que hacer. Y en ese sentido, bueno, la verdad que no estamos pudiendo dar, tampoco, no es sencillo por el clima, pero no estamos pudiendo dar la respuesta que pretendemos. Así que, en ese sentido, también el gobernador nos autorizó a hacer la licitación a empresas privadas de la reconstrucción total de las rutas de calzada natural. Entonces, este año, ahora estamos haciendo todo lo que es desnivelación de rutas para hacer los pliegos, y este año, sobre fin de año, vamos a sacar a licitación los primeros mil kilómetros de rutas provinciales de calzada natural, reconstrucción. El mantenimiento va a seguir estando a cargo de las comunas y municipios. Si podemos incorporar al sector privado, como lo hemos hecho en varios comités hidroviales o viales en el norte de la provincia, mejor. Siempre el privado le aporta otra visión, le aporta otra dinámica, prioriza sus temas porque tiene la producción que sacar, o el tambo. Entonces, la verdad que si podemos incluir, como en otros lugares, al privado, mucho mejor. Pero no es lo mismo mantener una ruta que está por debajo del nivel de campo, que no tiene abovedamiento, que uno ve ahí hasta un desconocimiento por parte del maquinista para poder llevarla a lo que tiene que ser, a tomar una ruta que esté por arriba del terreno natural, con toda la zona de cunetas bien perfilada, la zona de camino bien limpia y abovedada. Y eso es lo que vamos a lograr a una razón de mil kilómetros por año, que es lo que le hemos propuesto al gobernador y nos ha aprobado ese plan de reconstrucción de rutas provinciales de calzada natural. Así que, encaminados en ese tema, creo que rápidamente tenemos que brindar resultados. Y en eso, bueno, lamentablemente, en la obra pública, en la obra viales, es como en el campo, uno está mirando al cielo constantemente a ver si va a poder trabajar, si no va a poder trabajar, cuánto llovió, cuánto le paró la obra. Así que, bueno, ahora estamos en un momento que podemos trabajar, así que hay que aprovecharlo. Omar, nada más. No, de nuestra parte nada más. Solamente agradecerle la visita por la cooperativa y, bueno, espero que siga recorriendo obras y haciendo obras tan necesarias para nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Un gusto acompañarlos y, bueno, desearles a todos los televidentes que tengan muy buen día y, bueno, instarlos a seguir en esto, ¿no? A seguir trabajando por nuestra provincia, que es una provincia realmente hermosa, pujante, de las más importantes del país y que tiene una fuerza productiva impresionante. Así que tenemos que seguir en ese camino. Muchas gracias.